Cuando pensamos en insectos, no siempre se nos vienen a la cabeza esta clase de especímenes maravillosos. Estos son los más impresionantes. La chinche acuática gigante. Estos insectos gigantescos son depredadores voraces que comen de todo, desde otros insectos hasta serpientes venenosas. Se distribuyen en todo el mundo y existen unas 150 especies. La mayor de ellas vive en Sudamérica y puede medir más de 10 centímetros. Si te las encuentras, tal vez las confundas con plantas, ya que se posan en estas y cuelgan boca abajo para poder respirar. En algunas especies de estas chinches, las hembras pasan los huevos directamente a la espalda de los machos, que los llevan como buenos padres hasta que eclosionan en su forma de ninfas. Aunque te parezcan terroríficas, su condición de superdepredadores implica que son fundamentales para mantener un ecosistema sano. El escarabajo atlas. Esta especie de escarabajo se asemeja a un pequeño rinoceronte por su forma y su comportamiento, de los cuales se han encontrado machos que pueden medir hasta 12 centímetros o incluso más. Existen especímenes parecidos en todo el mundo, pero este es propio de Indonesia y presenta un acusado diformismo sexual. Es decir que los machos son negros bronceados y con apéndices cutáneos, mientras que las hembras pueden ser pardas e incluso pueden parecer de otra especie. Los machos, que poseen esos hermosos cuernos en la cabeza, suelen ser muy agresivos y luchan entre ellos por el derecho de aparearse con las hembras. Pueden causar impresión o incluso asustar a algunas personas por ese sonido que hacen a la hora de volar. La polilla atlas. Se trata de uno de los insectos más hermosos del mundo. Puede tener un cuerpo pequeño, pero la envergadura de sus alas puede alcanzar entre 25 a 30 centímetros y tiene una superficie de hasta 400 centímetros cuadrados. Se lo puede encontrar en el sudeste asiático. Pueden ser hermosas, pero su existencia es efímera, lo que quiere decir que solo viven dos semanas, pero las aprovechan al máximo, pues durante ese tiempo solo buscan aparearse con las hembras. Esa es su única tarea. Ni siquiera comen después de aparearse con la hembra y luego de que esta pone los huevos, la polilla atlas muere. Lo que quiere decir que la mayor parte de su vida la viven en su estado larvario. A este insecto también se le da el nombre de mariposa atlas, pero como lo vimos, en realidad se trata de una polilla. Cabe resaltar que dentro de esta especie, las hembras son las más grandes y las más fuertes. Las hembras son las más fuertes. La agüeta gigante. Son imponentes y llamativos a la vista. Se trata de un insecto nocturno originario de Nueva Zelanda. Este insecto pesa hasta 71 gramos y mide hasta 10 centímetros, sin contar sus largas antenas o sus poderosas patas. Aunque tiene esa apariencia tremenda, son importantes para el ecosistema, pues depredan insectos pequeños y se deshacen de algunas plagas. Lamentablemente, la agüita gigante está en peligro de extinción. Tal vez le encuentre semejanza con un saltamontes, lo cual no es disparatado, pues se lo conoce también como saltamontes feroz. El escarabajo goliath, otro gran insecto que vive en la sabana y en las selvas de África central. Son muy vistosos. Incluso muchos los adoptan como mascotas. Los machos pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. Al igual que la polilla atlas, la esperanza de vida de estos escarabajos es bastante corta. Cuando emergen de la pupa, empiezan a buscar pareja inmediatamente y mueren poco después de la copula. Son muy imponentes, especialmente cuando vuelan y hacen ese sonido como de helicóptero. Macrodontia cervicornis. Este insecto sí que da miedo. Es el miembro más grande y mejor conocido de todos los escarabajos longicornios. Esta especie se considera una de las más atemorizantes por su aspecto. Algunos ejemplares pueden llegar a medir 17 centímetros de longitud y poseen esas enormes mandíbulas. De ahí el nombre cervicornis, que significa cuerno de venado. Si vives en Sudamérica, especialmente en las áreas tropicales, seguramente la viste, pues se las encuentra en las selvas de esta región. Aunque lamentablemente, hoy en día resulta muy difícil encontrarlas, pues se ven amenazados por la reducción de su hábitat. Al igual que otros escarabajos, la mayor parte de su vida la viven como larvas. El caballito helicóptero del diablo. Se confunden fácilmente por las libélulas, aunque son un poco diferentes. Estos insectos son muy voraces. Cumplen con su función de depredación, desde que son unas larvas, cuando se alimentan de otras larvas de moscas, mosquitos y otros insectos pequeños. E incluso pueden llegar a alimentarse de arañas. Pueden medir entre 19 y 22 centímetros. Y se encuentran en América Central y Sur. Y se encuentran en América Central y Sur. La mantis religiosa. No podía faltar este insecto. A pesar de su atemorizante aspecto, no supone ninguna amenaza. A no ser que seas un insecto, un gecko o un colibrí. Mudan repetidas veces sus exoesqueletos y alcanzan alturas de hasta 15 centímetros. La vida de este insecto es muy simple. Solo buscan dos cosas. Comida y aparearse. Esta última parte acaba mal para el macho. Pues después de la copula, se ha documentado que las hembras devoran partes del cuerpo de los machos. Están distribuidas en varias partes del mundo. Pero las más grandes se encuentran en el sudeste asiático. Muchas personas las adoptan como mascotas. Aunque eso suene muy extraño. La mariposa alas de pájaro. De la reina Alexandria. Se trata de la mariposa más grande del mundo. Con una envergadura de hasta 30 centímetros de ancho. Proviene de las tierras costeras de Nueva Guinea. La hembra es la más grande. Su vida es muy corta. De aproximadamente 3 meses. Puede ser hermosa. Pero recuerda que esta mariposa es venenosa. Obtiene su veneno de una planta tóxica llamada pipevine. Saltamontes y langostas. No podían faltar los carismáticos chapulines. Se trata de insectos herbívoros. Algunos de los cuales son plagas graves que afectan a la agricultura. Algunas especies producen ruidos audibles. Usualmente frotando sus fémures contra las alas o el abdomen. En algunas partes del mundo. Son comestibles. Y son parte del menú local. Lo común es que las hembras sean más grandes que los machos. Alcanzando una longitud de hasta 12 centímetros. Aunque se han encontrado ejemplares de hasta 15 centímetros. Y por supuesto son parientes de los grillos.